¿Por qué hay población de riesgo para el COVID-19? Hemos escuchado que existe una población de riesgo a la cual si le llegara a dar el COVID corre el riesgo de agravarse mucho más que la población general. Dentro de esta población hay quienes sufren de hipertensión arterial, de diabetes, de obesidad y además los adultos mayores de 60 años. ¿Pero sabemos por qué? Sí, hay muchos estudios que nos han aclarado parte de este panorama. Todas estas enfermedades tienen como base mínimo una inflamación crónica y eso se da por nuestro estilo de vida. Se ha visto por ejemplo que en los obesos aumenta la presión física sobre los pulmones, también aumenta el riesgo de coagulación, hay mucha grasa en el hígado, hay mucha grasa en el vaso y también hay una cosa que se llama resistencia a la insulina, que es por comer mucha azúcar durante mucho tiempo el cuerpo se vuelve resistente, como que no, no le para bolas a la insulina ni al azúcar. Y eso lleva a la obesidad. Siempre hay bajos niveles de vitamina D. ¿Pero qué nos lleva a todo esto? Casi siempre es causado por nuestra alimentación y nuestro estilo de vida. Comemos mucho de lo que no debemos, azúcares, harinas, grasas no saludables y hacemos poco de lo que debemos hacer, como el ejercicio, la paz mental y el dormir mínimo 8 horas cada día. Todas estas malas acciones repetidas por año nos llevan al caos dentro del cuerpo. Hay quienes dicen que si corrigiéramos nuestros desbalances y no sufriéramos inflamaciones crónicas, ni se necesitarían las vacunas. De eso hablaremos en otras cápsulas.